Marzo, julio y septiembre. Así será desdoblado el aumento que prometió, o que por lo menos propuso, la provincia de Santa Fe para los estatales y también los docentes que están evaluados. Nosotros hemos hecho una propuesta que tiene como primera cuestión, primer ítem, garantizar a partir del mes de marzo un piso salarial para todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial de 10.000 pesos. Esto significa un incremento salarial que luego se va distribuyendo y se va escalonando, pero que inicia en las categorías más bajas con un aumento que consideramos importante, superior al 25% en el mes de marzo. Y que luego llega hasta el 28% en el escalonamiento que tenemos previsto para el resto del año, pero que fundamentalmente tiene como premisa en las categorías más bajas de los ingresos de la Administración Pública, establecer un piso que consideramos importante. Importante sobre todo en referencia a los sueldos de la Administración Pública de otras provincias y lo que se está planteando a nivel nacional. La verdad que en la conversación la propuesta, si bien la consideraron insuficiente, a la vez la valoraron como un esfuerzo de la provincia. Eso nos abre la posibilidad de seguir conversando. De todos modos, nosotros advertimos que estamos haciendo un esfuerzo importante, que de acuerdo a lo que son los recursos provinciales, nos parece que es importante el piso salarial que se ha presentado y los incrementos. Y bueno, por supuesto que sigue la negociación salarial abierta, pero nosotros estamos considerando en este momento que la propuesta es buena y que es difícil de incrementar. Va a haber ahora reuniones, contactos técnicos y vamos a estar viéndolo. No tenemos a este momento una fecha de nueva reunión.